Hola chavales, vamos a realizar hoy un entrenamiento de pecho. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de press de banca. Vamos a mandar un poco de sangre. Vale, he empezado con 20 repeticiones para calentar un poco. Vale, voy a ir subiendo el peso. 10 kilos más, voy a meter. Va, Carlos, estamos aproximando un poco, ¿eh? Todavía. Va. Vale, voy a bajar peso. Voy a empezar ahora con el entrenamiento. Voy a hacer cuatro series. Una de 20, una de 12, una de 10 y una de 8 subiendo peso. ¿Vale? Voy a empezar con 20 kilos a cada lado. Voy a hacer 20 repeticiones, ¿vale? Vamos a meter un poquito más de peso. Estamos empezando. Estamos frescos. Vale, voy a hacer 15 repeticiones. Vale, Carlos va a bajar un poco. Si no, no me va a llevar a 15 y quiero que me haga el entreno perfecto. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle un poco más. Vale, voy a intentar sacar 10. Si no me salen 10, pues 8. Pero vamos a intentarlo. Hay 120 kilos. Venimos de hacer una serie de 20. Una de 15 y una de 12. Me va a costar, ¿eh? Vamos. Y espera. Va, Carlos. Vamos. Buena. Dale. Dale, ¿vas bien? Va. Una más, una más. Buena. Vale, vamos a poner un disco más de 20 a cada lado. Vamos a hacer la última. Estamos ya un poco ahí apretados. Hemos hecho tres series un poco intensas. No estamos descansando mucho tampoco porque no me gusta descansar mucho en el entrenamiento. Ya sabéis que me gusta sacar el entrenamiento muy dinámico y con poco descanso. A mí es como más me gusta entrenar. Venga, va. Vamos. Vamos a poder. Vamos a poder. ¡Gracias! 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 Hemos acabado la banca plana, vamos a hacer ahora un press superior y le vamos a hacer con una parada abajo, ¿vale? Vamos a bajar, vamos a parar y la vamos a empujar. Vamos a poner 20 kilos a cada lado, vale, bajo la barra. Va a parar abajo y la voy a sacar. Vale, vais subiendo el peso Y vais bajando las repeticiones Pero todas así Con paradas Vamos a subir 10 kilos más Igual, mismo movimiento 8 repeticiones, vale Tercera serie Vamos a sacar 6 La tensión es mayor por la parada Evidentemente Ejercicio muy duro Vale, voy a subir un poquito más de peso Voy a intentar hacer 6 otra vez Si no, vale, tenemos 100 kilos ahí El ejercicio se complica un poco Por la parada que hacemos abajo, vale Ejercicio duro, duro, duro Vamos a ver si lo sacamos, chavales Viene de atacar 6, vale Si no, 4 Vale, me la he dejado un poquito abajo Entonces me cuesta un poco más sacarla Vale, vamos a bajar un poco de peso a él Vale, pues si no Va un poco apretado Vale, importante que me haga bien el ejercicio, vale 6, Carlos Otra vez, vamos Chavales, voy a trabajar esta máquina ahora mismo convergente, vale O de palanca Y lo que voy a hacer es Voy a trabajar con un peso Siempre el mismo No voy a variar el peso en esta máquina, vale Ya vengo de estar caliente Ya estoy lleno de sangre Voy a empezar haciendo repeticiones normales Para acabar con parciales Hasta que no pueda más, vale Voy al fallo Vale, voy a bajar el banco Para que me entre bien la parte superior Vale, voy a hacer 10 repeticiones Cuando haya hecho 10 repeticiones Voy a empezar a trabajar parciales, vale Así hasta que no pueda más ¡Suscríbete al canal! Vale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, uno más Vamos, vuelvo otra vez Igual Tercera serie Dale, 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 dale vale llevamos tres ejercicios vamos a ir a por el cuarto ahora hacer unos cruces vale ejercicio buenísimo voy a hacer un ejercicio de apertura y cuando cierro voy a hacer una tensión y voy a hacer una elevación frontal vale el ejercicio analítico total empezar con poco peso voy a ir subiendo vale segunda serie subir un poco el peso ejercicio brutal vamos con la última vamos a bajar las poleas abajo y vamos a hacer un curso de poleas y vamos a cambiar el recorrido vamos a hacer diez cortas y diez largas en la misma serie vale vale empiezo con las cortas un poco más adelante carlos vale no me traba que es tanto olvides no me hagas tanto tanta flexión llévala un poquito más adelante estira un poquito más el brazo no le diré que es tan flexionado para que no te deten tanto el brazo una dos busca el pecho intenta meterme un poquito más la mano ahí no pares ahora dale pero vale y bueno Vale, me encuentro bien, entonces voy a hacer un último ejercicio, me voy a ir a la máquina de aperturas, vamos a hacer un ejercicio ahí técnico, vamos a abrir bien, a cerrar bien despacio y vamos a acabar con ese ejercicio, ¿vale? Levanta un poco el codo, levanta un poco el codo, Carlos, despacio, ahí, levanta un poco la cabeza, va, busca ahí el pecho, aprieta, Buena, buena Vamos, que subo un poco Chavales, finiquitao el entreno, de hecho, volveremos con más entrenos. Bueno chicos, finalizamos el entreno, suscribiros a nuestro canal, let's go. Gracias Javi por quedarte un horito más y gracias a XFitness por dejar de grabar en sus instalaciones, seguiremos con nuevos entrenamientos. Muy bien Muy bien